Hola, soy el Padre Pablo. ¿No tenés la impresión de que mucha gente hace cosas que no le gustan? Trabajos que no sienten propios, que no se identifican con aquello que hacen. ¿Cómo una persona puede descubrir aquello que realmente le gusta y poder lograrlo? La respuesta es el bien común. El bien común de una sociedad es lo que le permite a cada individuo hallar, desarrollar su vocación, su misión, su pasión. Estás viendo la serie Doctrina Social de la Iglesia y te invito a que juntos reflexionemos sobre este tema, el bien común. Comencemos. En un video pasado hablábamos de que cada uno de nosotros es una joya única e irrepetible. Pero esta originalidad que cada uno de nosotros conlleva tiene que ser descubierta, tiene que existir la posibilidad de descubrirla. Para ello es necesario el bien común. Y te explico. Entre los individuos y el Estado se encuentra el tejido social. El tejido social está compuesto por las así llamadas sociedades intermedias, los clubes, sociedades de fomento, emprendimientos, hasta la misma iglesia. Cuanto más rico sea el tejido social, más rico va a ser el bien común. Y más chances va a tener la persona de poder descubrir cuál es su pasión, cuál es su vocación y poder realizarla. De este modo, la persona va a encontrar su lugar en la sociedad y va a vivir en alegría y en libertad. Al mismo tiempo, y esto no es menor, el Estado será pequeño y se va a encargar de controlar que estos emprendimientos que la sociedad intermedia se maneje dentro del respectivo marco legal. Por el contrario, cuando el tejido social es débil, por lo tanto el bien común es pobre, el Estado se agiganta porque asume responsabilidades que no le son propias. El individuo pasa a depender del poder político y como el Estado no está en condiciones de responder adecuadamente a las inquietudes, a la vocación de la persona, cada uno de los individuos va a sentirse dentro de esta sociedad frustrado. No va a encontrar realmente su lugar. En conclusión, es muy importante, por lo tanto, contar con un tejido social rico que haga del bien común un bien realmente rico para que la persona pueda encontrar su identidad y desarrollarla. Esto nos lleva a otro tema, que es ¿cuál es entonces la misión del Estado? Te invito a dos cosas. Que me dejes en los comentarios qué te pareció el video, por un lado, y que me digas cuál te parece que debería ser la misión del Estado fundamentalmente dentro de una sociedad. Bueno, espero poder haberte ayudado y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Chau. Chau.